... ningún tipo de inconveniente al mismo. La respuesta de la NAC me manifiesta que no es conveniente que esa línea pase por ahí, que en el caso que tuviese que hacerla, que fuera subterránea. Entonces, bueno, estuvimos analizando un poco y le respondo a EPEC Cordo, que es donde me mandaban el proyecto, si había alguna factibilidad, en lugar de pasarlo contra el ferrocarril, como venía pegado al aeródromo, si podíamos pasar a tres cuartos de leguas hacia el sur, eso por un lado, que evaluaran y le planteo en un plano la propuesta que nosotros hacíamos y que ingresara, esto iba hasta Calle del Niño, se trasladaba un tramo por Calle del Niño y después por Calle Ceballos llegaba hasta la planta de rebaje de EPEC. ¿Esto era la original? La original que ellos habían presentado. La alternativa que nosotros le elevamos para que ellos evaluaran, que era por el camino de tres cuartos de leguas, que es detrás del campo de los de rico, para quienes conocen, hacia el sur, viniese por ese sector, bajara hasta el parquecito, ingresara contra el borde del parquecito, del lado norte del parquecito, hasta Calle Bolivia, y ahí bajara hasta la planta de rebaje. Y en el tramo que fuera urbano, lo que sí le pedimos es que modificaran la altura de los postes en dos metros más elevados, para evitar cualquier inconveniente, tener mayor despegue con respecto a las viviendas. Claro, aclarémoslo. 12 metros despeja la posibilidad de que, si vos es una casa de dos pisos, abrí la ventana y te encontrás con la línea de 66.000 o 60 megavatios. Ese es el tema. Y esto, por suerte, el mes pasado hemos recibido una nota ya con el proyecto, aceptando el mes pasado, no recuerdo si fue el mes pasado o el otro, pero hemos recibido una nota aceptando la... ¿Está enterada la gente del Aeroclub de esto? La verdad que cometí el error de no comentárselo y felicitarlos, porque gracias a su respuesta que nos manifestó que era un inconveniente para Aerodromo, hemos traído esta mejora, creo, para Marco Juárez. Para ellos es una gran cosa. Para ellos y para los ciudadanos en relación a Marco Juárez, porque evitamos que los cables pasen por menores sectores. Está aprobado eso. Está aprobado desde Coro realmente el proyecto de Inocencia.